Ya huele a playita acá llegando a playas de Ciudad Madero Todo mundo dice vamos a la playa Tampico y resulta que Tampico no tiene playas No se engañan Para la técnica, playa mirante Para la técnica, para ver que comemos y sigue la ruta 1320 Paracito al Tepec, Veracruz, vámonos Mi nombre es Caín Aldafe, estamos preparando unos pescados que son guaxinangos Ya deshuesados sin espina a las brasas, es el famoso pescado zarandeado Estamos aquí ubicados en el restaurante El Pollo Marino En la playa de Miramar de Ciudad Madero, Tamaulipas Ya no tiene espinas, pura carnita Va al carbón y al final al gusto del cliente Mojo de Ajo, Chipotle, Mantequilla, Salsa Diabla, Salsa Volcajeteada Pues aquí le decimos zarandeados porque le estamos dando sin vuelta y sin vuelta por lado y lado Dicen que son los originales de allá de Sinaloa Allá le llaman zarandeados por la preparación, el condimento, las salas que le echan Dicen que esa es la palabra correcta, zarandear cuando lo preparan antes de ponerlo al carbón Nosotros aquí le llamamos zarandeados por las vueltas y vueltas que se les da Dura entre 15-20 minutos, más o menos Dura entre 15-20 minutos, más o menos